Niños, niñas y los demás Vengan pues yo les voy a enseñar Un extraño y gran país Que se llama Halloween Esto es Halloween, esto es Halloween Gritos mil en la oscuridad Esto es Halloween, asustar es nuestra fin Que operarán como este mundo temblará Gritos Halloween, gritos al ser fin Así es siempre Halloween Bajo tu cama me voy a esconder Ve mis dientes y ojos también Tras la escalera yo suelo asustar Mírame bien, no te voy a gustar Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, 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 Halloween Que lugar, que emoción Todos cantemos esta canción Mi ciudad te fascinará Y si te despidas te sorprenderá Ven por donde vas, de cuidado al caminar Al corríme te saldrá y ve a la Navidad Es el Halloween Es el Halloween Es nuestro fin ¿Ya es usted? Así será Una vez, otra vez, todo aquí es al revés Bajo la luna en la oscuridad Vamos a gritar, gritos hasta el fin Así es siempre Halloween Soy el payaso que te hace llorar Cuídame bien, te hace acordar Yo soy aquel que no puedes ver Yo soy el mundo que desisteme Yo soy el sombra que te inspira el horror Te hago soñar sueños de terror Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, Halloween, Halloween Halloween, Halloween Presten todos mucha atención Sin temor no habrá diversión El terror es nuestro fin Así es siempre Halloween Mi ciudad te fascinará Si te descuidas te sorprenderá Si el maco ya te encuentra y te atrapa De un grito loco te darán sus tomatras Esto es Halloween Gritos hasta el fin Vamos a aclamar al señor de este lugar Y el rey ya, gran rey de nuestra ciudad Todos que quieran el gran rey ya Pues esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, Halloween, Halloween Halloween, Halloween Qué lugar, qué emoción Todos cantemos esta canción ¡Halloween, Halloween! Halloween, Halloween la 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 el